¿Qué es la Dirección de Espacios Verdes? Recién el propietario viene de hacer la denuncia y ahora desde desarrollo social iniciamos todos los trámites para levantar nuevamente la vivienda. En este transcurso, en este tiempo que el señor Gregorio no va a tener donde estar, está alojado en la casa de un familiar directo. La municipalidad trabaja de manera conjunta en estos casos con desarrollo social de provincia y con desarrollo social de nación. De manera coordinada trabajamos los tres instituciones. Gracias. 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 Gracias.